Pues se acabó el misterio, ya se sabe que hay detrás del polémico video de la supuesta detención de los vocalistas de la banda El Recodo. Hablamos de Giovanni Mondragón y Ricardo Yocupisio. El líder del grupo, Poncho Lizárraga, nos confirmó que las imágenes que están viendo de ese supuesto arresto en Sinaloa, que forman parte del nuevo video del tema Voy para arriba y conviada, aparentemente las imágenes fueron filtradas por alguien sin autorización de la banda El Recodo. Vamos a escuchar lo que dijo Poncho. Se salió del alcance de las manos de nosotros, ya estamos tomando cartas en el asunto precisamente, nuestra gente legal está tomando cartas en el asunto para poder, pues aunque sea llamarle la atención, ojalá le las orejas a las personas que tuvieron para mal poder compartir esto. Les digo de nueva cuenta, está muy bien Giovanni y Ricardo, gracias a Dios. Lo que ustedes vieron es algo que no exactamente eso, pero va a formar parte de un video que estaremos compartiendo con todos ustedes, si Dios quiere, en este mes de enero. Pues ahí queda confirmado y además también lo más importante en este caso es que esos músicos están bien y no tienen problemas con la justicia.